El patrón de la iglesia Los miretes tienen la oración que veneran ellos. Hombre de fuerza y valor, te por bien las plegarias que ofreciste patrón Santiago, ofreciste que el que supiese esta santísima oración sería librado de patada de potro y jornada de... Así es, así es, con las primeras de las montas, atención, se vienen las primeras montas públicos de San José de Putla. ¡Atención los dineros, tope de la puerta! ¡Atención! ¡Atención los dineros, tope de la puerta! ¡Atención los dineros, tope de la puerta! ¡Atención los dineros, tope de la puerta! ¡Miren cómo está el toro! ¡Si el toro se llamaba Zafiro, el público gritaba, ¡Jomal de Zafiro! ¿Oí lo que se escucha? Y que de repente salió un toro que se llamaba Melano. Nadia quiso gritar el olén. Ahí estamos. Ahí está la mujer, compadre. ¡Raúl Duarte, ¿qué estás tomando? ¡Pilsener, Pilsener! La cerveza que se disfruta en todo El Salvador. Gracias, aquí me la trajeron. Y yo pues díganme... ...que siente que estemos por acá compartiendo con todos ustedes, Miguelito Tejala. ¿Cómo no? Vamos entonces, esperando la salida. Esperando la señal. Y se viene la segunda de las montas. ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Puede puertas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, os checoshn! ¡Atención! ¡Atención! ¡Uno, dos, tres, cuatro, siete... 5, 6, 7, 8 subutos y se baja espectacular ahí sosteniéndose de la estructura dobrando los 8 subutos el tercero de los montadores unita otra ahí vino a visitarla al finete dónde está el aplauso público para el finete al finete el caramelo y la cabra haciendo faena uno por uno llegándole al animal topándolo ahí está como le llega uno de ellos y luego está el otro esperando también para hacer toreada y levantando la manta voy por la vida nomás recorriendo el mundo eso eso si se la puede cántela conmigo si quiere se ha muerto y a llevar y ve el que se va a llevar compa nomás un puño de tierra salud de San José muchas gracias por la invitación que quiero escuchar ajajaj están las ricas cervecitas las pílteres gracias a Calcoman TRL estamos ubicados en agencia con México ¡con gramos! como yo quiero no miento soy muy sincero y soy como las gaviotas volando de puerto en puerto yo sé que nadie me da nada hay que darme gusto al gusto En este mundo, tomas el recuerdo que era Ya en realidad, para mí no voy a ser Sin ti, no soy un hijo, sin ti, no voy a ser Ya en realidad, ya en realidad, ya en realidad Ya en realidad, ya en realidad, ya en realidad ¡Qué miedo, señora! ¡Que acarre abajo! ¡Qué miedo! ¡Eso, eso! ¡Eso! Bueno, muchas gracias, gracias, señorita, gracias, gracias ¡Vábanse por acá, por favor! Vamos a ver, señorita, muchas gracias Bueno, no tengo pena ¡Eso! 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 ¡Sap! 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 Si te quiero decir amor, no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor Son las que salen del alma song el micrófono escuchen muy bien grupos de 5 vamos a formar con los niños los niños de manera individual no pueden apoyarse con nadie más no pueden apoyarse con nadie más de manera individual tiene que agarrar al tunco sostenido como usted quiere en el lombo, en el pecho, como sea con la cabeza pero tiene que dar dos vueltas y los 50 dólares serán para el que lo agarre y por supuesto se lleva ese bonito ejemplar, ese bonito tunquito el primer niño que venga al centro del ruedo el primero que venga corriendo a ese niño que venga corriendo le da un décimo hombre, bueno, me está llamando vale, vení para acá van a ser los equipos, dice Raúl Duarte y el público el público va a las 12 y a las 3 vamos a ver dónde está el chancho de Sábado ahora lo hace y qué pasa que nos pueden agarrarme tienen 5 minutos de tiempo reglamentario las reglas de la competencia del juego del turno de Sábado son los competidores Sábado y ya estamos viendo al final de minutos y ya estamos viendo y ya estamos viendo y ya estamos viendo de manera individual lo tienen que agarrar de manera individual ahí está si lo agarran ahora sí levántelo 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 vamos para el tiempo 50 dólares gracias a Carlos Rivera gracias al compa Carlitos Rivera el tunquito es para el niño que le logra agarrar y le da dos vueltas al tunco ahí está mira entonces ay tunquito pobrecito solo uno solo uno lo tiene que levantar solo uno como dice se lo aloma al pecho a la cabeza levantalo vaca bolinita se lo tiene que levantar no lo tiene que levantar lo tiene que levantar ahí se lo aloma con la que vamos a hacer la pupusa más tarde ella la están echando al tunquito va levántalo hey hombre con los pejiques solo levantalo levantalo pues levantalo tiene que levantar al tunquito y dale dos vueltas vamos con el tiempo se le zafó mira se le zafó que lástima ahí están haciendo lo robó también el tunco mira ahí viene el chuchito también solo uno solo uno esto es gracias a Carlos Rivera solo uno lo tiene que levantar el que lo tenga más avanzado que lo levante 30 segundos y se acaba la oportunidad para el primero de los grupos 30 segundos vamos con el cocheo y todavía tiene que darle las vueltas del puntito se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo el domingo es fácil ahí está lo levantó 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 tiempo tiempo vamos a ver el que lo tenga solo uno solo uno solo uno solo uno solo uno y ahí está solo uno va y va y va ahí tenemos el ganador ya estuvo ya nos dio las dos vueltas ya estuvo fuerte el aplauso fuerte el aplauso gracias a Carlos Rivera Carlos Rivera patrocinador este animalito mira y todavía lo sostiene el ganador más a nuestro ganador que se nos agarren dice conozcamos al ganador hombre sí ya lo agarró ya es de él listo vente la casa dónde está la familia de Carlos que levanta la mano muchas felicidades quiero que todo San José te justo observe aquí está el premio tenga el micrófono compa pero Raúl vamos a ver con transparencia público a entregarle los 50 todas gracias a Carlos 20 20 20 40 público ayúdenos y 50 50 vamos y 50 100 es el paseado es el truco examado como te sentiste es el truco 50 y el truco el truco es el truco papá es el truco ese mismo ¿se siente contenta? gracias ahí está